Con la idea de mostrar las bondades naturales, gastronómicas y las artesanías, es que se desarrollará desde el próximo 27 hasta el 29 de septiembre el Encuentro Binacional Chile-Argentina. Este se desarrollará en el Recinto Arena a Puerto Montt y pretende mostrar las ofertas que el territorio tendrá de cara a la próxima temporada de verano, donde los turistas podrán llegar con una mayor flexibilidad en torno a las medidas sanitarias. Esta misma muestra se desarrollará en Futaleufu desde el 29 de septiembre al 1 de octubre. Es una señal clara de reactivación donde queremos mostrar no solamente las bondades que tenemos, que son de nivel internacional, sino que también mostrarle a los pequeños y medianos emprendedores que las oportunidades están y que el gobierno regional también tiene las puertas abiertas para realizar este tipo de actividades. Bueno, la verdad es que el intercambio cultural se mantuvo, pero prácticamente virtual. Las conversaciones también a nivel protocolar, ahora que la apertura ya es un hecho, recordemos que las fronteras hace rato ya que se flexibilizaron y ahora nosotros damos la señal desde el gobierno, nosotros como gobierno, pero el gobierno da la señal a la comunidad de quitarnos las mascarillas y de abrirnos un poco más a la presencialidad, se suma a esta oportunidad que se le está dando a la gente de reencontrarse. El encuentro binacional viene acompañado también de una feria, de una feria turística. Entonces yo quiero ser súper enfático que es abierto a la comunidad, va a ir a una feria turística el día martes 27 y miércoles 28 en el Arena Puerto Montt desde las 10 de la mañana para que las familias puedan venir a visitar a los distintos stands que van a estar representados por distintos prestadores de servicios turísticos y artesanos de la región de los lagos. Así que importante para las familias, vengan el día martes 27 y miércoles 28 desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el Arena Puerto Montt, van a ver, como digo, muestras gastronómicas, van a ver espectáculos con artistas locales, folclóricos y además, ¿cierto?, acompañado al encuentro, relatores expertos en turismo a nivel nacional e internacional. La idea es aumentar la oferta turística para las próximas temporadas, esto tomando en cuenta que este gremio, el del turismo, ha sido el más afectado con la pandemia, generando millonarias pérdidas que se sienten hasta el día de hoy. Para que nosotros volvamos a estar en vitrina, porque estábamos casi olvidados, recuerden que el sector turístico es uno de los más afectados y todavía hay evidencia de aquello. Recién estamos consiguiendo que los clientes vayan a nuestros emprendimientos, porque esto está todavía un poquito lento, así que es una muy buena vitrina. El encuentro pretende además dar cuenta del buen pasar sanitario que tiene el país, con mayores flexibilizaciones en torno a las medidas de autocuidado, como también el importante índice que presenta el proceso de vacunación, el que entrega una seguridad a los posibles visitantes.